Pido a mi cuarto, si no es mucho, pero qué Lo que con falta de experiencia lo recibe Es mi primera, es la primera vez Que no tengo mirada Es mi primera vez No hay intención que me quise, es tu si me guste Si me veas esperando, es que es tan confiante Tienes tú como una mujer Y bien, la verdad es que ¿Cuándo me haces a mí? Es mi primera vez Cercé la puerta y nerviosamente me acerqué a ti Me detuviste, me dijiste, tengo algo que decir Lo que pasa es que es tan bien adelante que aquí Si estás de acuerdo con el auto, si no lo puedes seguir Y bien, sigue despacio, más despacio Déjame seguir sintiéndome Que esta es mi primera vez Si no estoy adicto a ti Es la primera vez Que no tengo mirada Es mi primera vez Que no tienes en mi hacer Es tu superespera Si me veas esperando Es que es la primera vez que no estuvo una mujer Y te lo ves Respirando bien fumo y cantamos de su amor Hay temblado de vena pero no llega el sol No tengo razón suficiente para esta adicción O hay que hablar lo mismo, aquí hay otra lección Es la primera vez que la tengo a mi lado Es mi primera vez, ven enséñame qué hacer Estoy siempre en usted Si me detrás de estar Es que es la primera vez Que no estuvo una mujer